No te detengas, demuestra tu potencial. Novena carrera Atlética Xochitlpec 2018. 7 kilómetros categoría libre. 5 kilómetros categoría máster. Sábado 15 de septiembre, 8 de la mañana. Unidad Deportiva Mariano Matamoros. Inscríbete en la dirección del Deporte Municipal. 361-2853. Sigue corriendo, el esfuerzo vale la pena. Novena carrera Atlética Xochitlpec 2018. Gobierno Municipal, estar bien, te lo merece. Novena carrera Atlética Xochitlpec 2018.